Ahí lo pide Maradona, lo marcan dos, pilla la pelota a Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y dice el tente, le va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, 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 ¡tá, tá, 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 tá! ¡Maladona! 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 Era todo el propio líder, era el propio líder de su equipo, totalmente. Todos los compañeros le seguían. Yo las cosas que le he visto hacer a Maradona, cuando Maradona era el mejor Maradona, eso no se lo he visto hacer a nadie. Esas burradas de cosas que no ha vuelto a hacer nadie. O sea, una magia, o sea, hacía magia con las piernas izquierdas ese tío. Yo entiendo que a la gente más joven le parezca que Messi es mejor. Sobre todo a la gente del Barça, que se enfada porque digas que Maradona era mejor que Messi. Pero Maradona jugaba en la época en la que era más difícil jugar al fútbol. Te partían la cabeza y no te sacaban ni amarilla. A Maradona le daban patadas, los campos eran irregulares. Yo he visto a Maradona conducir la pelota a velocidad supersónica cosida al pie, en un campo que estaba, que ahora cualquier campo tiene un mínimo desperfecto. No, es que no se puede jugar, es que no se puede jugar. Pero Maradona yo, sí, fue una cosa de espectacular, sí. Y más, creo que fue mi primer jugador indirecto que he visto de otro planeta. Hay que valorar que Maradona encima era capaz de hacer esas cosas en campos que estaban mal, contra defensas que le hacían marcajes terribles, unas patadas terribles. Un jugador de una categoría enorme es que nos llamamos un tesoro de Argentina. Pero cuando vino era de un carácter muy humilde. Y eso contrasta mucho con lo que la gente piensa de él. Fuimos al aeropuerto en un tanque, porque la policía nos dijo que había riesgos de que en el trayecto desde el hotel al avión pues podíamos tener un atentado, ¿no? Porque llevarse a Diego Armando Maradona en aquel momento de Argentina pues era algo que los aficionados del Boca consideraban como un atentado casi, casi. Cuando tenía esos momentos de inspiración yo no se lo he visto a nadie más. Era una cosa de... una clase, o sea, es que tenía... Si Messi tiene calidad en la pierna izquierda, que es increíble, el otro era mano a mano. El otro te parecía que te la pasaba con la mano. Hacía efectos del balón que no existen. El hecho de que es un jugador también repetible es que el Nápoles, que después va a jugar a segunda división y que es un equipo que nunca ha ganado prácticamente nada, ganó dos ligas seguidas, ¿no? ¿Quién las ganó? Por Maradona, claro. Y cuando se fue Maradona pues el equipo volvió a ser el Nápoles. Él hacía cosas que antes hablábamos pues de mágico, ¿no? Extraordinarias que de pronto estabas en el campo y decías, ostras, ¿qué ha hecho? Eso yo no lo he visto nunca, ¿entiendes? Lo podría repetir y lo acababa repitiendo en un momento dado. El entorno, el entorno tan importante de un jugador, pues quizá no fue el ideal. El motivo de que, incluso diría yo que de que Bilardo viniese al Sevilla como entrenador, era sacar a Maradona de Argentina en aquellos momentos. Porque entendía que eso no era el mejor entorno y necesitaba un entorno diferente, ¿no? Él siguió aferrado a la pelota. Con sus ciento y pico kilos, por ejemplo, se ponía a jugar en el jardín con todo lo gordo que ya estaba y tal. Y yo le decía, digo, no la pierdas nunca de vista. Siempre fue muy honesto con el equipo y con la gente que lo queremos, claro. Cosíamos a preguntas, imaginaros, ¿no? Para nosotros, claro, tenerlo de compañero, pues era una experiencia única, ¿no? Y le preguntábamos de todo. Incluso cuando le daban primas, que cobraba el más y tal, siempre las repartía con todos. Y os podéis creer que nos contaba y nos comentaba absolutamente todas las preguntas. Y sabéis cómo acababa muchas de ellas, sobre todas, sobre todo cuando nos hablaba de algo personal. Nos decía, ojo, yo os estoy contando esto porque sé que me he equivocado y lo que no quiero es que vosotros volváis a cometer el mismo error que yo. Entonces, claro, cuando un Diego Armando Maradona te está diciendo a ti que eres un crío, que lo tienes a él como ídolo, esta reflexión o esta sentencia, dices, ostras, ¿cómo no le voy a querer? ¿Cómo le voy a querer? ¿Cómo alguien me puede decir que Diego Armando Maradona no tiene un corazón así de grande, no? Sos el mejor. Has sido el mejor y para muchos vas a seguir siendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!